Bueno, parcial sorpresa. Vamos, sáquenle una hoja. ¿Y sobre qué es? Cubismo, señor. ¿Con qué tema estamos hace dos o tres clases? A ver, muchachos, les acabo de poner una prueba. ¿Quién entró en LAM.com? ¿Dónde se creen que están ustedes? Disculpe, profesora. Es que por sorpresa me encontré una oferta a Nueva York. Ahora me estoy yendo al Museo de Arte Moderno a ver cubismo, ¿vio? ¡A Nueva York! ¿Yo quiero ir a Nueva York? ¿Quién irá? ¡Toma! ¡Nueva York! Todos los destinos. LAM.com Todas las ofertas. LAM.com Más opciones de pago. LAM.com Más fácil, más rápido. LAM.com LAM.com te conviene. LAM y TAM, del grupo LATAM Airlines.